El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gloriosos. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM. Sean ustedes bienvenidos en este momento al rezo del Santo Rosario. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes en la parte técnica nos acompañan a la tarde de hoy Abraham Pereira y este servidor Luis Martínez. 0276-343-1662, el número telefónico para que nos puedan llamar y comunicarse con nosotros para participar en este momento en el rezo del Santo Rosario. Recordándoles que bueno, vamos a colocar las intenciones también. Las intenciones del Papa Francisco, las intenciones de nuestro Obispo Mario del Valle Moronta, las intenciones también de nuestro Obispo Auxiliar Juan Alberto Ayala. Y por supuesto por todas sus intenciones, todas las intenciones de estas personas que están siempre en sintonía de la emisora católica del Táchira. Aquellos que nos escuchan en este momento en un centro hospitalario, aquellos que están desde casa, las amas de casa que en este momento nos escuchan. Y por supuesto, aquellas personas que en este instante van en el transporte público, en su carro particular y están sintonizando la emisora católica del Táchira. Recordándoles que bueno, felices porque estamos nuevamente aquí con ustedes a esta hora haciendo este Santo Rosario. Y vamos a colocar todas sus intenciones también esta noche en el altar de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Recordándoles que a las 7 y 30 minutos de la noche será la Eucaristía para que nos sintonicen también. Queremos decirles que estamos felices, contentos, porque cada día pues el Señor provee, el Señor está con nosotros. El Dios que hizo el cielo y la tierra nunca nos desampara, siempre está con nosotros, siempre se ocupa de mí. Esto vamos a colocárnoslo también cada día como un propósito para estar nombrando el Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí, de mis finanzas, de mi salud, de mi familia, de mis hijos, de mi esposa. Todo lo, cada momento que lo pueda repetir, dígalo, con mucha fe. Sí, primeramente con la fe, con ese fervor que ustedes tienen. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Cada uno pues le coloca de qué se ocupa el Señor, de mi familia, de mi salud, de mis finanzas, de mi empleo, de mis hermanos, de mi patria Venezuela. Entonces vamos a ir colocándonos en nuestra mente para que verá que el Señor va a derramar bendiciones en su casa, va a derramar bendiciones en su familia y por supuesto en toda la comunidad y en Venezuela. Creo que ya tenemos llamada telefónica, Abraham. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ya tenemos llamada telefónica. Buenas tardes, que el Señor los bendiga. Amén. ¿De dónde se comunica? Me habla la señora Glaes Ortiz de aquí de la Avenida Rosaria, Genaro Méndez. Señora Glaes, bienvenida a Radio Natividad. Bien, gracias a Dios. Aquí hoy contento porque tuvimos la visita. Bueno, todavía tenemos al doctor José Gregorio Hernández en la parroquia Santa Rosa y en la mañana compartí y le pedí a ese gran santo por todos los enfermos de Venezuela, del mundo entero para que siga restaurando, animando a tanta gente, tanto espiritual, material y en todo, en sabiduría, en todos los propósitos y por mañana que celebramos el día de Nuestra Señora de Fátima. Amén. Bueno, felices porque también está por allí la reliquia del doctor José Gregorio Hernández, del viato José Gregorio Hernández. Y bueno, está recorriendo toda la ciudad. Estos días estará en otras parroquias. El día domingo estará en el Santísimo Salvador. Durante toda esta semana va a estar en diferentes parroquias. Entonces, no perdamos ese fervor de asistir los que puedan ir. Pues, esto nos llena de alegría y nos llena de ese gozo que queremos para poder continuar con ánimo, de verdad. Ánimo porque el Señor nos ama cada día y recordándole el Dios que creó el cielo y la tierra se ocupa de mí. ¿Correcto? Amén. Sí, Señor. Amén. Bueno, vamos a dar inicio en este momento al Santo Rosario con mucha devoción y para que el Señor pues tome cada una de nuestras intenciones. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz. Por nuestros enemigos. Libro en el Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que creó en Dios Padre. Ay, creó en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creó en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen. Padeció bajo el poder de Pozo Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos y de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. De allí ha venido a juzgar a los vivos y los muertos, creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. La destrucción de la carne y la vida eterna. Amén. Fue toda una interrupción en el celular. Jesús, mi Señor y Redentor. Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Yo propongo firmemente volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. El primer misterio de gloria que vamos a contemplar en esta tarde. La resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Víbranos del fuego del infierno. Amén. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sea la salvación del alma mía. El rosario de María, nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la reina celestial. San José. Ruega por nosotros. Feliz y bendecida tarde, que el Señor los bendiga y los siga bendiciendo a todos. Amén. Amén. Gracias. Dios te bendiga. Amén. El segundo misterio glorioso es la ascensión del Señor al cielo. Tenemos llamada 0276-343-1662. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Chiquinquirá Moreno, yaquira, la organización La Guayana, Monterrey. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bendecido. Gracias por comunicarse en este momento con Radio Natividad. Sí, igualmente le mando muchas bendiciones a ustedes. Gracias, señora Chiquinquirá. Siempre fiel oyente a Radio Natividad. Así y lo seré. Bueno, amén, 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 amén. ¿Qué intenciones tiene hoy, señora Chiquinquirá? Bueno, las intenciones que en estos momentos tengo en mi mente y en mi corazón es que la epidemia que está en nuestro planeta, el Señor la recoja y se vaya totalmente para que tengamos mucha salud, mucha paz y mucha tranquilidad por tanta gente que está necesitada y tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestra mente y en nuestro corazón a toda hora que el Dios siempre nos viva acompañando. Amén. Repetir las palabras que usted dijo al comienzo del Santo Rosario. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Se ocupa de mí, de la salud, del trabajo de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros vecinos, de nuestras amistades y de los sacerdotes y religiosas también. Amén. El segundo misterio, la ascensión del Señor al cielo, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sea la salvación del alma a mí. Gracias, Señora Chiquinquirá. Dios te bendiga. Se pueden comunicar a través del 0276-343-1662. También nos pueden escribir sus intenciones a través del 0414-700-1533 a través de la mensajería de texto. 0414-700-1533. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Luis. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida a Radio Natividad. Dios te bendiga. Amén. Amén. Y a todos ustedes también por permitirnos participar en el Congreso del Santo Rosario. Les habla Lourdes de Tamás, el Catechista de Santísimo Salvador. ¿Cómo estás, señora Lourdes? Dios te bendiga. Amén. Amén. ¿Qué intenciones tiene hoy, señora Lourdes? Primero que nada, darles las gracias a Dios por permitirnos, darnos una vida más, mañana que el día de la Virgen de Sátima, encomendando mucho a ella en este Santísimo Rosario, por todas las necesidades del mundo entero, por las oraciones de Chapa Francisco, por todos los sacerdotes, especialmente de la ministra Roca, el padre Pedro Mora y el padre Gustavo. Amén. Y por todos mis hijos, por toda mi familia, por la salud de todos los enfermos, especialmente los que se presentan en el COVID, en la social central y en la clínica, en el futuro social, y por todos ustedes de Radio Natividad, que una vez más nos permiten participar en este Santísimo Rosario. Amén. El tercer misterio, la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sanos hoy, nuestro pan de cada día, perdona, Señor, nuestras ofensas, como también perdonamos a quien nos ofende, en nosotros de estar en tentación, y en nosotros malamente. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Víbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu vida misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón inmaculado de la Virgen María, es la salvación del alma mía. Gracias. Dios te bendiga, señora Lourdes. Se pueden comunicar a través del 0276-343-1662. También nos pueden escribir sus intenciones a través de la mensajería de texto 0414-700-1533. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad. Gracias, gracias. ¿Cuál es su nombre? Wendy Noguera. Señora Wendy, ¿dónde se comunica? Del Junco. Del Junco Páramo. Ajá. Sí. ¿Qué intenciones tienes, señora Wendy? Bueno, primeramente, por la paz del mundo, por todos los enfermos del COVID, y para que Dios nos ayude a eliminar esta terrible pandemia que estamos pasando, por todos los niños del mundo, por, bueno, por muchas cosas, por la paz de Venezuela también, y por la salud de todos mis familiares, de todo el mundo. Amén. Amén. Cuarto misterio glorioso, la asunción de María al cielo. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce inmaculado corazón de María, sea la salvación del alma mía. Gracias, señora Wendy. Dios te bendiga. Se pueden comunicar a través del 0276-343-1662. También nos pueden escribir 0414-700-1533. 0276-343-1662. 0414-700-1533. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Valeria Caballero. Valeria, ¿de dónde se comunica? Del Junco Páramo. Del Junco Páramo. Bienvenida a Radio Natividad. Gracias. ¿Qué intenciones tiene en este quinto misterio? Por el Papa Francisco, por las ánimas benditas, por todos los enfermos, los pobres y los más necesitados. Y por el movimiento, el cursillo de cristiandad. Amén. Amén. El quinto y último misterio glorioso, la coronación de María por Reina de Cielos y Tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Virgen purísima y castigísima, antes del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castigísima, durante el parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castigísima, después del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Letanías de Nuestra Señora, Señor ten piedad. Señor ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten misericordia en nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo. Ten misericordia en nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten misericordia en nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia en nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la misericordia. Madre de la divina gracia. Madre de la esperanza. Madre purísima. Madre castísima. Madre siempre virgen. Madre inmaculada. Madre amable. Madre admirable. Madre del buen consejo. Madre del creador. Madre del salvador. Virgen prudentísima. Virgen digna de veneración. Virgen digna de alabanza. Virgen poderosa. Virgen clemente. Virgen fiel. Espejo de justicia. Trono de la sabiduría. Causa de nuestra alegría. Vaso espiritual. Vaso digno de honor. Vaso insignia de devoción. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta a los cielos Reina del santísimo rosario Reina de la familia Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Óyenos Señor Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Óyenos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Señor Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercepción de la bienaventurada siempre Virgen María Pernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas por Cristo nuestro Señor Amén Gracias Dios te bendiga Amén Vamos en este momento Hacer una salve por las Todas las necesidades que han surgido durante el Santo Rosario Aquellas personas que se han conectado Luego de dar inicio Y bueno para que La Virgen María interceda por cada uno de nosotros Ante su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clementísima Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecie las oraciones Que te dirigimos en nuestras necesidades Mas líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Ave María Purísima Sin pecado original concebida En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Llegamos a usted bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén En la parte técnica Estuvo Abraham Pereira Y detrás de los micrófonos Este servidor Luis Martínez Que Dios me les bendiga Feliz tarde A la una tendremos la Santa Eucaristía Desde la Casa Episcopal Con nuestro Obispo Mario del Valle Moronta Y recordemos que El Dios que hizo El cielo y la tierra Se ocupa de mí Dios les bendiga Un cristiano sin rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video